Dios les bendiga, mi nombre es Claudia Hernández, pastora del primer centro cristiano del Rey y bueno, es un gusto saludarlos aquí en esta página, acercándonos a Cristo. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo y bueno, también poder darle gracias a Dios a nuestros hermanos Irene y hermano Johnson que están dirigiendo esta página, acercándonos a Cristo. Es una bendición poder ser parte de este ministerio, de este tiempo en el Señor a través de las redes sociales, de verdad, gracias y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes acerca de Timoteo 1.7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, pues en esta tarde, en este día quiero compartir con ustedes esta palabra poderosa que ha sido muy importante en mi vida, muy este, el apóstol Pablo aquí lo compartía con Timoteo, pero lo sentía en mi corazón como si también me lo estuviera compartiendo en ese tiempo conmigo, porque llegó a mí a los 17 años este mensaje y fue de gran bendición. Hasta hoy en día, pues estamos aquí trabajando para la obra del Señor y creo que esta palabra ha sido una palabra fuerte en mi vida, porque también tenía ese problema de timidez, de no poder hablar en público, de tenerle miedo a la gente en cuestión para hablar. Y esta palabra ha sido algo muy fuerte para mí, para ayudarme a crecer en el ministerio. Por eso es que quiero compartir con ustedes este mensaje, esta palabra. La página es acercándonos a Cristo. Yo sé que es la manera en cómo nos podemos acercar a Dios. Cuando tenemos una deficiencia, como en este caso, este, fue de la manera también que me pude ir acercando a Dios, porque pudo darme confianza de poder, este, a tener posibilidad de poder hablar, de poder compartir. Conforme fui teniendo un encuentro personal con Jesús, Él me fue ayudando a tener esa confianza, a tener ese dominio propio, a tener ese amor para poder hablar de su palabra. Y como decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder para poder hablar de la palabra, de poder declarar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ese dominio de dominar los nervios cuando estamos hablando, este, de Jesús, cuando estamos hablando de sus milagros. Por eso es que ha sido una palabra muy fuerte en nuestra vida y quería compartirla con ustedes también. Ojalá que pueda ser de bendición para ustedes. El apóstol Pablo se lo decía a su discípulo, a Timoteo. Así como hoy podemos decírselo a mucha gente, podemos decírselo también a los que nos escuchan, a los que nos oyen a través de las redes sociales. Y a través del amor que Dios nos puede dar a nosotros, podemos tener ese dominio propio. Amor para poder hablarle de Jesús, hablar de los milagros que Dios hace, de lo que, cómo Dios nos transforma en nuestra vida. Cómo podemos tener ese gozo a través de Jesucristo. Por eso es que estoy aquí, saben, desafortunadamente no soy tan fanática de las redes sociales, pero ese amor que puede darme Jesús, quiero compartirlo con ustedes. Por eso es que estoy aquí a través de esta página, compartiendo de Jesús, compartiendo de su poder, de su milagro, de lo que Él hace, de lo que nos puede sanar, de cómo podemos acercarnos a Jesús en estos tiempos difíciles de pandemia, de incertidumbre en muchas cosas, de guerra, de desamor en estos tiempos. Y yo creo que el amor de Jesucristo nos acerca a Él para darnos esa paz y ese amor y ese dominio propio en cualquier circunstancia difícil que podamos vivir nos puede dar esa paz. Y así como se lo decía a su discípulo, hoy nos lo puede decir el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y nos lo puede decir también la gente que puede estar mirando, puede escucharlo a través de las redes sociales. Por eso es que estamos aquí agradeciendo a Dios este tiempo, agradeciendo la vida de cada uno de ustedes y queremos orar también por ustedes, por sus peticiones. Sé que pueden ponerlas a través de esta página, pueden exponerlas y pueden decirnos en qué podemos orar. Nosotros aquí estamos en la iglesia para poder apoyar en oración, poder ayudarles un poco, poder dar una palabra de aliento, una palabra de paz a través de esta página. Y también orar, exponer las peticiones. Venimos a orar en la iglesia y aquí estamos exponiendo las peticiones para poder ayudarles y poder pedirle a Dios que les dé un poco de paz, un poco de consuelo a ustedes. Gracias por este tiempo. Yo sé que la palabra de Dios nunca llega vacía, siempre da fruto, siempre da algo especial en cada corazón porque es poderosa, porque es poder de Dios. Y por eso en esta hora vamos orar para declarar una bendición y creer que Dios va a bendecirlos en este día. Amén. Vamos a hacer una oración de gratitud también y por toda la gente que pueda mirar este video. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, que nos da, Señor, a través de las redes sociales, de poder mandar una palabra de bendición, una palabra de paz, Señor, a quienes lo necesiten. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas obrando en cada corazón. Dale paz a quienes lo necesitan, Señor, a esa gente necesitada, Señor, en el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra, que tú nos das ese amor y ese dominio propio, Señor, para salir adelante en cualquier situación difícil que puedas dar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, una palabra de sanidad, de paz, Señor, a quien lo necesite en esa hora, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esa bendición que derrama, Señor, y que sobreabunda, Señor, en cada corazón, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén.